Flor, querida, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí te saludamos de Pasión Federal. Estamos con tu amiga Fernanda Ayusa hoy. Hola, Flor. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Fer. Pero qué linda esa dupla. Me encanta. Bueno, acá nosotros hoy estamos en Mar del Plata, como lo decían, en la ciudad feliz, en la provincia de Buenos Aires, donde vinimos a acompañar a la delegación del Chaco. Y por supuesto que estoy muy, pero muy orgullosa de contarles que en Chaco se lleva muchísimas medallas y una de las medallas que se lleva es la de oro y es la de ella. Así que la voy a presentar. Está aquí a mi lado. Bueno, la vamos a dejar que ella se presente. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Contale a los chicos cómo te llamás y mostrarle un poquito ahí tu medalla. Contale de qué disciplina has ganado. Buenas tardes. Soy Méndez Victoria. Tengo 16 años y hago atletismo. Soy categoría sub-18. Hago salto en largo y 100 metros llanos. Hoy obtuve medalla de oro en salto en largo. Así que nada, estoy súper feliz del resultado que obtuve. Qué lindo. Bueno, muchas felicidades y gracias por también representar tan bien a la provincia. Contanos cómo te sentiste, cómo fue la competencia, de qué manera... ¿Qué pensás cuando vas corriendo? ¿Qué objetivo te pusiste en la mente? Bueno, estuvo muy peleada la competencia porque hay muchos atletas con mucho nivel en todo el país, en toda la Argentina. Y nada, me sentí muy bien. Y cuando pienso en correr, no sé, digo, bueno, es la hora, no voy a pensar nada más en mi objetivo, que es ganar y listo. Así que nada, eso. Bueno, y cuando llegaste a la meta y pudiste ver que realmente, bueno, estabas ahí, ya habías ganado, ¿qué sentiste? Cuando terminé de saltar, hoy salté. Cuando terminé de saltar y me dijeron que tenía primer lugar, me puse muy feliz. Y mañana corro, mañana corro a la siesta. Mañana nuevamente, 100 metros de nuevo. Bueno, ¿puedes traer otra medalla? Puede ser, sí. Puede ser. No voy a adelantar nada. No, pero qué lindo. Qué lindo. Y contanos cómo estás viviendo esta experiencia, cómo estás llevando estos Juegos Evitas adelante. ¿Es la primera vez que participás o ya habías venido? No, no es mi primera vez, es la cuarta. Y nada, estoy muy feliz de poder volver y espero volver el año de hoy. Vamos a hacer lo posible porque, por supuesto, que bien merecido. Sabemos que tenés tu medalla, que hay muchos chicos que también se llevan, pero más allá del resultado, el poder venir a participar en esta fiesta del deporte tan importante para el país y que ustedes tengan la posibilidad de estar acá y representando a la provincia, es enorme. Sí. ¿Qué pensás de tus compañeros, de los chicos que han llegado? ¿Pudiste hacer amigos con otras provincias? Sí, hice bastantes amigos con distintas provincias. Incluso en mi propia provincia hay gente. Por ahí nunca me junté y ahora recién no estamos hablando. Sí, sí, sí. Así que fue bien. ¿Qué dijo a tu familia? ¿Le pudiste contar? Sí, le conté. Ahora los voy a llamar. Qué lindo. Me imagino la alegría. Muy felices. La alegría de extrañarte y de saber que, bueno, que uno cumple sus propias metas, que en este caso es la tuya y que pudiste llegar, que es tu esfuerzo, que es tu dedicación. ¿Cuánto venías practicando para este momento? Y yo hago atletismo hace más de seis años. ¿Seis años? ¿Sos de la ciudad de Resistencia? No, soy de Barranqueras. De Barranqueras. Bien, Barranqueras. Hoy también tuvimos varios de Barranqueras que se han llevado varias medallas también. Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo realmente de que puedas venir a disfrutar, de que muchos chicos también puedan disfrutar de salir, de conocer otra provincia, de conocer el mar y de pasar este tiempo también junto a los demás chicos, que me parece que eso es algo que te marca para siempre. Sí. ¿Crees que te vas a dedicar a esto en el futuro? Están mis planes ser atleta profesional. Qué lindo. Realmente, bueno, es maravilloso y es un poco de lo que hablábamos siempre con los chicos allá del otro lado, en el Chaco, de que la importancia que tiene el deporte, la importancia que tienen justamente estos juegos evitas, de que puedan disfrutar, de que puedan pensar en el futuro. Y de que los chicos le den la oportunidad, de que le den muchas fuerzas y ganas de seguir, de avanzar y que cuando se van de acá también tengan ganas de seguir, de volver y de ponerle muchas más garras para otras competencias. ¿Te venís preparando para otras competencias? ¿Crees que podés ir a además competencias más allá de los juegos evitas? Sí, sí, sí. Me estoy preparando para los juegos de la FAM, que van a ser los próximos meses, después las elecciones. Así que me estoy preparando para eso. ¿Dónde van a ser? Bueno, muchos éxitos y gracias por representar también al Chaco. Y nosotros vamos a seguir contándoles un poquito de que ayer, hoy, y estuvimos recibiendo muchas medallas, los chicos del Chaco se llevan totalmente completo ese tráfico de sueños, de esperanzas y, por supuesto, de sus propios logros y sus propias metas. Y nosotros acá, como Norte Grande Federal, como este canal que va cumpliendo cada uno de sus objetivos, también nos sentimos parte de un poquito de este sueño, más allá de que ellos son los que corren, los que se esfuerzan. Nosotros estamos de este lado acompañándolos a ellos y acompañando a su familia, que también los pueden ver, pueden ver que están bien, pueden ver que están felices y esperarlos con su regreso al hogar. Así que ya mañana es el cuarto día de competencia y el último, el día sábado a la mañana, los chicos van a empezar a regresar hacia la provincia del Chaco. Y, bueno, finalmente llegar al día domingo, donde van a ser recibidos muy bien con todo lo que han logrado y con todo lo que han dedicado aquí en los Juegos Tevita. Yo creo que les perdí el retorno, por eso no los escucho, pero vamos a ir despidiendo y dejándolos ahí que sigan con el programa. Un placer formar parte de Pasión Federal, como siempre, y de que también Pasión Federal apuesta al deporte y que nosotros desde acá pongamos un poquitito de nuestro granito de harina para poder acompañar a cada uno de estos deportistas. Así que les mandamos un beso enorme para todos.